El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, refrendó su compromiso de trabajar para la transformación del municipio de General Felipe Ángeles, durante la inauguración de espacios educativos en Escuela Primaria José María Morelos, de la localidad de Santiago Tenango. Me da muchísimo gusto estar una vez más en el municipio de Felipe Ángeles, pero más estar aquí en Santiago Tenango. En esta Junta Auxiliar, el señor presidente municipal y un servidor compartimos la convicción de que la educación es la mejor inversión en el futuro. Queremos que sus hijos y sus hijas tengan las herramientas que les permitan salir adelante en la vida. La obra que comprendió la construcción de cuatro aulas didácticas, bajo el esquema peso a peso entre el gobierno del estado y el municipio, tuvo un costo de un millón 961 mil pesos y beneficiará a 403 alumnos de esta institución. Por eso, el día de hoy, venimos a inaugurar estos espacios educativos de esta primaria José María Morelos, que tuvieron una inversión de un millón 961 mil pesos. Y quiero decirles que la inversión se realizó bajo la modalidad de peso a peso. Es decir, el ayuntamiento aportó el 50%, el gobierno del estado el otro 50%. Acompañado de Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, el mandatario reconoció al presidente municipal, Leonardo Gómez Octaviano, y le ofreció aportar 70% de los recursos necesarios para la construcción de una nueva vialidad. Durante la gira de trabajo, Moreno Valle también entregó dos mototractores con una inversión de un millón 348 mil pesos y un módulo acuícola para la producción de tilapia, con un costo de 40 mil pesos, en beneficio de 37 productores de esta región. Ante la presencia de padres de familia y alumnos, destacó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como la participación de la sociedad. Por ello, señor presidente, sepa que cuenta conmigo para seguir trabajando juntos, para seguir impulsando infraestructura. Ya comentaba los proyectos que tenemos en puerta, como la carretera, donde el gobierno estatal pondría el 70% del monto total de la inversión, pero sé que hay todavía muchas escuelas que requieren atención y podemos usar el mismo esquema de peso a peso para poder atenderlas. Entregar mototractores para que se junten grupos, por lo menos de dos y hasta diez personas, que ninguno de ellos tenga más de cinco hectáreas y por supuesto que con esto van a poder producir más a un menor costo. Y lo importante es que no tuvieron que hacer la aportación de un solo peso. Este es un apoyo del gobierno que se le entrega a los campesinos que se organizaron y lo único que buscamos es que puedan darle mantenimiento y que le saquen provecho a los mototractores. Hoy entregamos 12 mototractores con una inversión de un millón 348 mil pesos. Finalmente, entregamos también un módulo de producción acuícola para la tilapia con un costo de 40 mil pesos. Buscamos diversificar las actividades en el sector agropecuario para poder incrementar los ingresos de los productores. Por su parte, Leonardo Gómez Octaviano, presidente municipal, agradeció y felicitó al gobernador por este proyecto, que dijo, acredita los esfuerzos compartidos entre el gobierno del estado y el municipio, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando en conjunto. Con imágenes en cámara de la redacción, informado para la Rayoteca, Javier Rodríguez Andrade. Gracias. Gracias.